¡Gaby! ¡Gaby! ¡Vamos, 3, 2, 1, 2! ¡Cantinta y división de la San Siquiente! ¡Un aplauso para ellos! ¡Por el esfuerzo de la compañera y el fútbol! ¡Los compañeros más famosos del mundo! ¡Mario Tracy! ¡Un aplauso para ellos! Trofeo y queso, y queso. ¡Los compañeros más famosos del mundo! ¡Los compañeros más famosos del mundo! ¡Lo que volverá la probará! ¡Atrabadí dos ponés! ¡Los compañeros más famosos del mundo! ¡Los compañeros más famosos! ¡Un aplauso para ellos! Silvia, Silvia, mireu como así, Andrea, mireu como así, por favor, mireu como así, un aplauso muy grande para ella, mireu como así, por favor, mireu como así, un aplauso muy grande para ella, mireu como así, un aplauso muy grande para ella, mireu como así, un promesa de Villena, un aplauso muy grande para ella, mireu como así, por favor, mireu como así, un aplauso muy grande para ella, mireu como así, por favor, mireu como así, por favor, mireu como así, un aplauso muy grande para ella, mireu como así, por favor, 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 mireu como así, por favor